...hasta podía estar lejos de él en el Espíritu Santo, sabiendo. Y vi a mí que, aquella postura bíblica de María Canarias, las más felices, que ella, que hubiera una hija, en el domingo, y ella se encontró al maestro en una ocasión, para pedirle al maestro a Jesús, que le ayudara en la situación que tenía con su hija. Y la respuesta del maestro fue que no era difícil echar el pan a los perros, a los perros. Pero la contestación de él en la misma intención. Porque cuando Jesús le habló, y nosotros, bueno, nosotros en la ocasión bíblica podemos pensar que fue una respuesta tan fuerte, fue una respuesta tan segura, fue una respuesta con sin territorio, que lo pudiéramos a ver de esta manera, que no era así, ¿verdad? Porque nuestro amado salvador era un interdicioso. Pero a mí me impresiona, de esa postura bíblica, la desesperancia de mi gente, y la contestación de esa mujer. Oye, el hijo, Sí, en otra palabra, pero es de los perros, con la mirada, que cambia la mente en su cerebro. Yo pienso, si la gente no hubiese protestado de una manera o de esa, pues simplemente yo se lo voy a preguntar. Porque el hijo me hubiese sentido. No, sin embargo, ella, inmediatamente respondió, como quien dice, yo soy un proche maestro, yo voy a hacer ventiladas que caen de la mesa, porque yo necesito ver su obra en la vida de mi hija, aleluya. O sea, ella, se insinuó lo que le di a él. O sea, ella, aleluya, decidió no salir de aquel lugar, hasta que no llegara. Y no sabemos que hay que ver. Ay, yo digo de él, qué terrible es, qué difícil, pero es fácil. Qué muchas cosas aparecen en el camino, qué muchas dificultades, aleluya, con la familia, con la iglesia, con los hermanos, con los hermanos, con los heridos, qué difícil de ir a abajo, pero qué mucho cuando nosotros podemos perseverar en nuestra lucha. Gloria a Dios, aleluya, 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 no te pindas de nuevo, sigue la batalla, aleluya, no quiere que parezca, que Dios no te va a responder. pero con la experiencia de Jacob nosotros vemos que Dios está ahí Dios está ahí Dios está ahí en medio de su batalla Dios está en medio a medida de su lucho Dios está en medio de sus injusticias y a medida de su que Dios quiere que tú pienses que Dios que me dejó que me desamparó que por mi nombre te prometió aleluya sabemos que Dios está ahí en tu situación Él está mi hermano aleluya Él está en medio de tu dificultad Él está en medio de la lucha tú no estás luchando tú no estás solo Él está en medio de la lucha 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 ¡Gloria lo que quieras! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Dios era tan libre en la situación de Jacob. Jacob podía tocar, podía tocar los aleluyes en medio de la noche. Él está también en su alcance. Dios está de alcance. Pero quiere saber si tú te irás buscando hasta que se manifieste su remisión. Se irás luchando. Se irás luchando. Se irás apagando, aleluya, hasta que se manifieste su remisión. Jacob luchó con determinación porque estaba experimentando un proceso de transformación que lo hacía sentirte en merecedor y a la misma vez necesitado de la bendición de Dios. Jacob estaba en un proceso de transformación. Yo les dije al comienzo y no sé que ustedes conocen, aleluya, de la vida que llevó Jacob antes de este encuentro, aleluya con Dios. Él estaba en un proceso de transformación. Nosotros a veces estamos en un proceso de transformación y desconocemos que estamos en ese proceso. Y desconocemos lo que Dios está haciendo, aleluya. Él estaba en un proceso de transformación. Y desconocemos, aleluya, de la bendición, aleluya. Pero a la vez una necesitada. A veces nosotros nos sentimos más ricos. Por las circunstancias que nos pasamos. Por lo que hemos vivido, aleluya. Nosotros pensamos que no nos merecemos la bendición de Dios. Nosotros pensamos, aleluya, que somos despedecadores. Que esto es mucho para mí. Que esto es grande para mí, aleluya. Pero a la vez nosotros necesitamos la bendición de Dios. Usted y yo necesitamos la bendición de Dios. Aún porque nosotros pensamos, aleluya, que somos despedecadores. Aleluya. Yo soy despedida a la bendición, aleluya. Dios estaba haciendo algo sobrenatural en el carácter de Jacob. Sabemos que Jacob experimenta una transformación. de Dios. Porque el Señor hasta le cambió el nombre, hermano. De Jacob que significa engañador. A Israel que quiere decir el que lucha con Dios. Cuando nosotros estamos en este proceso, aleluya. El que estamos luchando con nuestra bendición. Sabes que hasta nuestro nombre es cambiado. Sabes que no cambia tu nombre, aleluya. Sabes que ya no te llamas, pero te llamabas. Sabes que ya no te llamas, pero te llamas, aleluya. Sabes que Dios cambia todo en tu vida, aleluya. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y Jacob estaba experimentando una transformación. Una transformación de carácter, aleluya. Una transformación de emociones. Una transformación de actitudes. Una transformación, aleluya. En todo el sentido de la palabra. Dios está trabajando de una manera especial en la vida de Jacob. Y Dios en mi corazón que lo está trabajando de una manera especial en alguna vida en este lugar en nuestra mañana. Que nos está cambiando, aleluya, la cosa. Que nos está transformando su carácter. Que Dios va a tener un nombre nuevo para aquí, aleluya. que ya él escondió a este nombre nuevo aleluya para su vida aleluya, oh gloria a Dios Dios está trabajando en su carácter Dios está trabajando en sí aleluya Dios quiere bendecir su vida oh gloria a Dios gloria a Dios aleluya oh gloria a Dios gracias a Jesús gloria al Señor